Música ¡No! ¡No me pasa! ¡No me pasa! ¡Mira cómo está la galinha! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡No te voy! Vamos a ver si pueden hacer la próxima descarga en vez de donde la han tirado ahora, en la baguada, la que está justo a su derecha, a cambio. El tema que nos está preocupando es que en la baguada había bastante zona caliente ahí. Estaba el viento racheando a veces en ascendente. Bueno, hemos conseguido bajar un poquito la intensidad de allí. Tenemos allá el técnico, ¿vale? Los helicópteros nuestros en principio van a trabajar con nosotros y van a hacer aquí descargas. Vale.